Noticentro 1, CMI. 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 territorial de Ucrania, incluso con declaraciones que reconocen la independencia autoproclamada de las zonas del este de Ucrania controladas por milicias prorrusas como Donetsk y Lugansk. El Departamento del Tesoro estadounidense informó que dentro de las empresas están compañías fabricantes de helicópteros, misiles, munición, equipos militares y drones, como la compañía Kronchad, que pierde su acceso al sistema financiero estadounidense. Y el gobierno británico anunció una nueva serie de sanciones contra 59 personas y compañías rusas como consecuencia de la invasión a Ucrania. Entre las corporaciones sancionadas se encuentra el grupo Wagner, que ha sido catalogado como el ejército personal del presidente Putin. También la hijastra oculta del canciller ruso Sergei Lavrov. Reino Unido ha impuesto un fuerte abanico de sanciones contra Rusia que ya supera los mil individuos y unas 70 empresas, además de los aranceles punitivos a productos como el vodka y prohibición de exportar bienes de lujo. Y en su más reciente arremetida, el gobierno británico anunció una nueva serie de sanciones contra 59 personas y corporaciones rusas debido a la invasión en Ucrania. Entre las empresas están el gigante ruso de los diamantes Alrosa y la Organización Privada de Servicios Militares Wagner, un grupo de mercenarios que han sido considerados como el ejército personal de Vladimir Putin y a quienes se les habría ordenado el asesinato del presidente Volodymyr Zelensky. Pero entre las personas castigadas, también hay una persona que pesa particularmente en el corazón del actual canciller ruso Sergei Lavrov. Esta vez las sanciones alcanzaron a su glamorosa hijastra oculta en Londres, Polina Kovaleva, esto según una investigación hecha por el equipo periodístico de Alexei Navalny, que sacó a la luz datos sobre la lujosa vida que ella y su madre disfrutan en la capital británica. El G7 se reunió hoy para hablar justamente de la crisis en Ucrania y decidió imponer más sanciones como restringir las ventas de oro y reducir su dependencia energética. Ya son 30 días desde que Rusia lanzó la guerra contra Ucrania el pasado 24 de febrero y la fecha ha estado marcada por una maratónica jornada sin precedentes de tres cumbres en Bruselas en torno al conflicto. Mientras las tropas rusas mantienen un fuerte asedio en distintos puntos del país, Occidente intenta mostrar unidad diplomática, económica y militar ante el conflicto y tratan de cerrar filas frente a Moscú, con las reuniones de la OTAN, la Unión Europea y el G7. Los líderes de este último, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, añaden más presión sobre el gobierno ruso, por lo que emitieron un comunicado donde se comprometieron a trabajar juntos para recortar la capacidad de Rusia de financiar la guerra de Putin. Subrayamos nuestra determinación de imponer severas consecuencias a Rusia, incluso mediante la implementación total de las medidas económicas y financieras que ya imponemos. Continuaremos cooperando estrechamente, incluso involucrando a otros gobiernos en la adopción de medidas restrictivas similares a las ya impuestas por los miembros del G7 y en abstenernos de la evasión, elusión y relleno que buscan socavar o mitigar los efectos de nuestras sanciones. Anunciaron además una nueva batería de sanciones como mitigar la capacidad del Banco Central de Rusia, dejando en claro que cualquier transacción y uso de reservas que incluso involucren oro serán impedidas para que no financien la guerra. Estados Unidos además sancionó la Duma rusa y a importantes oligarcas. Las sanciones podrían debilitar aún más el rublo moneda rusa y contraer la economía hasta un 15% o más. Estados Unidos anunció que dará mil millones de dólares más en ayuda para Ucrania y que recibirá hasta 100 mil refugiados de ese país. Estados Unidos anunció que está dispuesto a acoger a hasta 100 mil ucranianos y otras personas que huyen de la agresión de Rusia. Washington desbloqueará además más de mil millones de dólares en financiación adicional para reforzar la ayuda humanitaria en Ucrania y también para hacer frente a los graves impactos del conflicto en otras partes del mundo, como el aumento de la inseguridad alimentaria. La prioridad de Washington será acoger a aquellos ucranianos que tengan familiares en Estados Unidos. Se cumple un mes de la invasión rusa a Ucrania, una guerra que ha dejado cientos de civiles muertos y ha superado los 3,5 millones de personas que han huido del país. Parecía imposible que una guerra a gran escala estallara otra vez en Europa y que Rusia nuevamente estuviera en el centro. Pero ocurrió. El 24 de febrero las tropas rusas invadieron Ucrania y desde entonces los combates y el sufrimiento para la población ucraniana no cesan. Hoy se cumple exactamente un mes desde que los primeros tanques rusos cruzaron la frontera. Tras meses de tensión y escalada entre Rusia y Ucrania, con más de 150.000 soldados dotados de vehículos blindados desplegados en la frontera y reportes de intercambios de fuego entre ucranianos y rebeldes prorrusos, en la región de Donbass, Moscú finalmente invadió. El presidente ruso Vladimir Putin puso en marcha un ataque en varios frentes que pocos habían previsto y con el que esperaba hacerse en poco tiempo con Ucrania. Su propósito, argumentó, era la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El 24 de febrero, sus tropas se lanzaron desde Bielorrusia hacia la capital Kiev, al tiempo que desde Crimea, territorio ocupado por Rusia en 2014. La central nuclear de Chernobyl, tristemente conocida por la catástrofe de 1986, también era objeto de esta operación relámpago. A lo largo de las semanas, la ofensiva se ha extendido prácticamente por todo el territorio, desde Yarkov, en el noreste y segunda ciudad del país, hasta Leópolis, prácticamente a las puertas del territorio de la OTAN. Los bombardeos no solo se han cebado, con la capital Kiev, sino también con Yarkov, y sobre todo en las últimas semanas, con Mariupol, una estratégica ciudad portuaria a orillas del mar Azov, que ha pasado de ser un foco turístico a encarnar el espíritu de resistencia ucraniano frente a los invasores rusos. Según Naciones Unidas, la invasión ha dejado más de 900 civiles muertos. Los ucranianos que han huido del país superan ya los 3,5 millones y las huellas de la destrucción se hacen patentes por casi todo el país. Asimismo, la invasión ha alterado el mercado energético y los precios, que ya habían experimentado una importante subida en numerosos países tras la pandemia, se han disparado con niveles de inflación que no se veían en décadas, al tiempo que las propias sanciones a Rusia amenazan por perjudicar a quienes las han impuesto. La OTAN dijo que durante el primer mes de guerra en Ucrania habría habido entre 7.000 y 15.000 bajas rusas. La Alianza Atlántica estimó que el número de soldados que habrían muerto durante el primer mes de guerra en Ucrania sería mucho más elevado que los datos reportados por el Kremlin. La resistencia ucraniana ralentizó los planes de una invasión rápida y efectiva en el país vecino, cuyo costo también tiene consecuencias en el terreno. Una estimación de la OTAN calcula que las bajas rusas durante el primer mes de ofensiva se situarían entre 7.000 y 15.000. Un alto cargo militar de la Alianza Atlántica destacó que la estimación se fundamentó en tres fuentes. La información de las autoridades ucranianas, los datos emitidos por un periódico afín al Kremlin y la inteligencia de fuentes abiertas. Cabe resaltar que el último reporte del Kremlin sobre la cifra de soldados caídos en la contienda se hizo público el 2 de marzo, donde el ejecutivo ruso hablaba de 498 bajas. Por la parte ucraniana, aunque no existe información actualizada sobre sus bajas militares, el presidente Zelensky señaló hace dos semanas que cerca de 1.300 soldados ucranianos ya habrían fallecido en el frente. Las Fuerzas Armadas Ucranianas destruyeron el barco Orsk de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa en el puerto de Berdyansk. La marina ucraniana aseguró haber destruido un buque ruso de desembarco de tropas atracado en el puerto de Berdyansk, en el sur del país y controlado por el ejército ruso. En un comunicado, la marina sostiene que se trata del buque de desembarco Orks de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa, el cual era un gran buque que contenía numeroso material militar. Según testigos, el ataque se produjo alrededor de las 7 de la mañana hora local. Una serie de explosiones, una principal y varias secundarias, sacudieron el puerto, generando una gran bola de fuego que se alzó en una columna de humo que duró largas horas. El puerto de Berdyansk está bajo control ruso desde el 27 de febrero, tres días después de que Putin ordenara iniciar la invasión de Ucrania. Localizado sobre el mar de Azov, tiene importancia estratégica para los invasores rusos como punto clave para hacer llegar municiones, material militar y soldados al sur de Ucrania. Y aunque el gobierno de Ucrania asegura que las tropas rusas han retrocedido, los bombardeos no cesan y siguen causando muertes de civiles. Un mes de muerte, éxodo masivo y destrucción se cumple en Ucrania. Sin embargo, el ejército ucraniano y las fuerzas voluntarias resisten, lo que ha prolongado la ofensiva más allá de lo esperado por el Kremlin. Un nuevo bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Kharkov, en el noreste del país, dejó hoy al menos a seis civiles muertos y otros 15 heridos. El bombardeo, realizado con armas de largo alcance, alcanzó una oficina de correos en cuyas inmediaciones los residentes locales recibían ayuda humanitaria. Desde el inicio de la invasión, la ciudad ha sido blanco de bombardeos rusos que han destruido cerca de un millar de edificios, la mayoría inmuebles residenciales. En uno de los edificios bombardeados, hace no mucho, ya se pueden ver grandes trozos de hielo colgando de los restos destruidos de una escuela de economía. En la localidad de Irpin, en las afueras de la capital ucraniana, se escuchaban bombardeos y había negras columnas de humo. Los residentes informaron que sus casas habían sido incendiadas debido a la intensificación de la violencia, lo que obligó a huir a personas que hasta ahora todavía habían podido permanecer pese a la devastación. Los proyectiles también incendiaron un depósito cerca de un edificio residencial en el oeste de la capital, donde los civiles habían buscado refugio detrás de un supermercado. El alcalde envió un mensaje a sus compatriotas cuando se cumple un mes del inicio de la invasión. Aseguró que a pesar de que la mayoría de mujeres y niños tuvieron que abandonar el lugar y convertirse en refugiados, casi todo Irpin está bajo control de los soldados ucranianos después de haber podido repeler las tropas rusas. Ya son millones de desplazados por el conflicto y la mitad de los menores de toda Ucrania se encuentran como refugiados. La ONU aprobó una resolución que pide el fin de la invasión de Rusia a Ucrania con el cese inmediato de las hostilidades y el fin de los ataques contra civiles, que en menos de un mes provocó el desplazamiento de 10 millones de personas. Rusia volvió a quedar aislada en la Asamblea General de la ONU, donde pese a sus intentos para evitar la aprobación de una resolución que pide el cese inmediato de las hostilidades rusas en Ucrania y el fin de los ataques contra civiles, esta recibió su luz verde. Además, es la segunda solicitud de este tipo del organismo en menos de un mes y fue aprobada por una abrumadora mayoría de 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones. La comunidad internacional respaldó esta nueva resolución presentada por Ucrania y promovida por México y Francia sobre las consecuencias humanitarias de la agresión rusa que en menos de un mes provocó el desplazamiento de 10 millones de personas, no sin antes de un que protagonizado entre los representantes de Moscú y Kiev en el organismo. Nos pedimos a todos los que están contra la guerra a votar con nosotros. Se enviará un mensaje poderoso, el objetivo de contribuir a un desplazamiento en la acción humanitaria en la tierra y hacer el desplazamiento de la guerra a su desplazamiento de la guerra. Yo diría que este escenario es posible que el desplazamiento de la guerra a la Ucrania porque, скорее всего, el desplazamiento de los escenarios y el desplazamiento de los escenarios de los escenarios de los escenarios de la situación de la guerra a la tierra, no corresponde a la situación de la guerra, ni de la necesidad de la guerra, ni de la necesidad de la guerra, Rusia fue obligada a comenzar, casi un mes hace, una especial operación de la guerra a la Ucrania. Mientras Estados Unidos celebró la decisión... ...today, once again, the world stood united. It stood united in the face of President Putin's unjustified and unprovoked invasion of Ukraine. Together, a strong majority of UN member states made clear that Russia, Russia bears the sole responsibility for the grave humanitarian crisis and violence in Ukraine. Together, we called for the protection of all civilians fleeing the conflict and for steps to mitigate the increase in food insecurity caused by this senseless war. And together, we reaffirm the UN Charter. La resolución también condena todas las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por Rusia, que recibió su segunda derrota diplomática consecutiva en la ONU. En otras noticias del mundo, el planeta vive un rebrote de casos de Omicron, pero ahora es B.A.2, que es la subvariante de esa cepa, la dominante en la mayor parte del mundo. Situación que preocupa a los expertos que piden se mantenga el protocolo de bioseguridad. Hasta hoy, los contagios a nivel mundial son más de 476,6 millones y las muertes superaron los 6,1 millones. A nivel mundial, sigue siendo Estados Unidos la nación más afectada con 81,5 millones de infecciones, le sigue en India, Brasil, Francia y Reino Unido. Y en cuanto a muertes, la nación norteamericana también lidera el Estado, con más de 975.692. En segundo lugar, está Brasil, tercero India, cuarto Rusia y quinto México. La Organización Mundial de la Salud informó que la subvariante altamente contagiosa de Omicron, B.A.2, está ayudando a impulsar otra oleada de casos de coronavirus en Europa y ahora es la versión dominante de Omicron en todo el mundo. A nivel global, B.A.2 representó alrededor del 86% de los casos informados a la OMS entre el 16 de febrero y el 17 de marzo. La subvariante ya es dominante en la región de las Américas y su proporción de casos ha aumentado constantemente en partes de África, Asia, Europa y Medio Oriente. La proporción de casos del nuevo coronavirus está también en aumento en los Estados Unidos, impulsados por la misma subvariante, al punto que un tercio de los nuevos casos son de B.A.2. Si bien la variante Omicron tiene menos probabilidades de provocar una enfermedad grave en comparación con la variante Delta, sigue provocando enfermedades graves en algunas personas. La justicia del Reino Unido denegó la inmunidad al rey Juan Carlos I y abrió la puerta al juicio por acoso a Corina Larsen. En el marco de una demanda de acoso cursada por su ex amante Corina Larsen ante la Alta Corte de Londres, el Tribunal Superior de Reino Unido rechazó el reclamo de inmunidad del rey emérito de España, Juan Carlos I, abriendo así el camino al procesamiento judicial por presunto acoso del rey. El juez rechaza el argumento de los abogados del emérito sobre su inmunidad como soberano y miembro de la Casa Real Española, afirmando que desde la abdicación de su padre, Felipe VI es el único jefe de Estado y soberano a quien la ley doméstica y convenios internacionales dan inmunidad absoluta sobre sus funciones públicas. Le niega también esa inmunidad para actos supuestamente delictivos desvinculados a su rol institucional anteriores a su renuncia al trono en 2014. La danesa, de 58 años, afirmó que tras su ruptura fue espiada y se vio acosada por orden del exjefe de Estado de 84 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por fin la selección Colombia volvió a celebrar un gol, a ganar, a golear y de alguna manera también a gustar después de derrotar sin atenuantes 3 por 0 a una muy débil, muy frágil selección de Bolivia que no tuvo un solo remate al arco de David Ospina, quien fue hoy uno de los grandes espectadores del partido. Hora de conectarnos con Barranquilla, nuestro invitado de siempre en la eliminatoria, el mundialista Carlos Valdés. Carlos, esta noche creo que sí hay sonrisa, pero la pregunta es, ¿nos alcanzará para pelear el repechaje que es lo único que nos queda, Carlos, en la última jornada frente a Venezuela? ¿Qué tal? Bienvenido y como siempre mil gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Germán? Un saludo muy especial para ti y todos los televidentes. Yo creo que acá hoy lo que ha pasado realmente era algo esperado, ¿no? Ya habíamos hablado de una selección boliviana que más allá del ímpetu de su entrenador y sus declaraciones, era una selección muy liviana, una selección que realmente no tenía muchas herramientas o recursos para venir sobre todo a Barranquilla, una ciudad con la temperatura bastante compleja para el futbolista de por sí y enfrentando un equipo con la necesidad que tenía el equipo de Rinaldo Rueda y que al final claramente la foto final es lo que nosotros esperábamos que ocurriera el día de hoy, que se terminara con la racha primero de tantos partidos o tantos minutos sin anotar gol, que se tuviera una victoria contundente y una buena diferencia de goles, así que lo único que queda ahora, mi querido Germán, es esperar no solo que los resultados nos acompañen en esa última fecha, sino que ahora sí el equipo de Rinaldo Rueda pueda pasar ese examen frente al equipo venezolano. Carlos, fueron 39 minutos esperando que por fin se rompiera ese maleficio, 684 minutos sin gol, el último lo había marcado Luis Díaz ante Chile y precisamente Luis Díaz esta noche es el que vuelve a celebrar un gol, Luis Díaz está definitivamente por encima del resto de los 27 convocados en esta eliminatoria, Carlos. Yo creo que sí, yo creo que sí, es un gran jugador, de verdad que espectáculo disfrutarlo acá en la cancha, ver las cosas que hace que por ahí a veces se escapan ante la cámara, la emoción de la gente, lo que genera cada vez que toma la pelota y sin duda alguna un jugador que hasta el minuto 39, como bien lo dices, aunque Colombia dominaba el juego, había tenido solamente un par de aproximaciones y es el que encuentra las llaves, el que destapa realmente la botella para darle ese camino, marcar ese camino de victoria al equipo colombiano y ya lo pedíamos y lo necesitaba sobre todo el equipo de Rinaldo Rueda, ¿no? Sí, Carlos, creo que vale la pena conocer su concepto sobre esta apreciación, ¿Colombia mejoró o es que enfrentamos a la selección más débil de esta eliminatoria? A ver, esa es una buena pregunta, yo creo que sería injusto decir que no mejoramos, pero esto tampoco es para sacar el carro de bomberos, no, a mí me parece que lo de Bolivia realmente fue algo lamentable, es un equipo que es muy liviano, es un equipo que no iba a tener al goleador de la eliminatoria, Martins, que es uno de los jugadores referentes y quizás el de mejor nivel en la última temporada o en los últimos años con el equipo boliviano y eso hacía que por supuesto tuviera un equipo en cancha que claramente no iba a tener muchas oportunidades frente al arco de David Ospina no sólo porque no tenga las herramientas sino por lo que significa dejar en unos duelos por ejemplo con espacio a jugadores como Sinisterra y como a Luis Díaz que bien esa jugada del gol lo termina encontrando al equipo boliviano mal parado y ahí demuestra Luis Díaz su grandeza, así que me parece que hay que todavía mantener los pies en la tierra, no hay que restarle mérito a la victoria porque seguía siendo un partido difícil sobre todo por la presión y el contexto en el que se jugaba pero sin duda alguna creo que Bolivia, el equipo de Farías no es la selección que nos puede dar una medida para saber si realmente corregimos todos los errores que hemos cometido anteriormente. Estamos totalmente de acuerdo Carlos, ahora Luis Díaz hace el primero Luis Díaz asiste el segundo para el gol de Borja y ya después cuando ya Bolivia también se queda sin restos me imagino que físicos viene la definición de Mateus Uribe Aspectos puntuales que usted diría me gustó esta Colombia pensando lo que será el partido frente a Venezuela además en condición de visitantes Aspectos puntuales, quiero ver a Cuadrado realmente en su posición donde mejor nivel futbolístico ha mostrado para mí y es de extremo por derecha quiero ver a Luis Muriel si tiene la oportunidad de estar haciendo el trabajo como segundo punta que creo que es lo que más siente porque hoy pensábamos en un Luis Muriel como 9 definido y realmente se sale muchas veces del área de esa zona de influencia donde se finalizan las jugadas porque creo que sus características por el tiempo le han dado más la oportunidad de interactuar en otras áreas con el fútbol, en lo defensivo me parece que estuvimos bien y sin embargo hay que decir que las condiciones en el partido en Venezuela van a cambiar porque vamos a tener una selección venezolana que nos va a atacar mucho más de lo que pudo hacer el equipo del profesor Farías el día de hoy Sí, Cuadrado será el gran ausente porque acumuló dos tarjetas amarillas y entonces sabrá ver quién es el que lo reemplaza como extremo por derecha Carlos, hoy se nos dio un resultado pero no se nos dio otro lo invito a que vayamos repasando los goles de Brasil-Chile porque Brasil golea 4 por 0 a la selección de Chile que matemáticamente también está peleando con nosotros y con Perú esa llegada posible al repechaje 4-0 derrota Brasil a una selección de Chile que a pesar de eso, ah bueno Carlos, ya no vale el gol diferencia porque a pesar de que Chile tiene menos 5 esto se va a definir con puntos tiene 19 Chile, Colombia 20, Perú 21 olvidémonos del gol diferencia ¿Cómo la ve usted? Aferrarnos realmente a lo único que nos puede dar esa posibilidad de seguir estando en el Mundial y es preocuparnos en primera mano por ganar nuestro partido frente a Venezuela y de ahí en adelante en que Paraguay le pueda complicar la vida al equipo de Gareca visitándolo en Perú me parece que esa es no solo por lógica sino porque el fútbol tiene tantas cosas que aún tiene a Chile con posibilidades y que para mí lo esencial en este momento es que Colombia hoy pueda alejarse en lo posible al menos desde el entorno de los jugadores de lo que van a ser ese juego de resultados en esa última fecha y sí concentrarse en lo que realmente puede controlar el equipo colombiano que es su funcionamiento, su estructura la manera como vamos a defender frente a Venezuela y como vamos a contrarrestar esos ataques para aprovechar los espacios que nos permitan encontrar ese camino a la victoria De esa Venezuela, Carlos, conoceremos únicamente cómo juega este Pekerman mañana cuando enfrenta precisamente la bombonera a la selección de Argentina los goles de Brasil, Neymar, Vinicius Jr., Coutinho y Richarlison pues el cartel de lujo, Carlos en cambio sufrió Uruguay para derrotar uno por cero a Perú con el gol de Georgian de Azcaherreta ¿Le hubiera gustado usted un empate Uruguay-Perú o definitivamente que Uruguay ya se haya clasificado y nos deje a Perú, a Colombia y a Chile en ese orden con las opciones de pelear el repechaje? No, yo creo que el empate era el mejor resultado porque nos daba una doble posibilidad dos resultados en el partido que iba a hacer Chile recibiendo Uruguay, ambos con posibilidad de clasificarse y claramente el de Perú contra Paraguay pero también en el fondo yo tuve la oportunidad de jugar en Uruguay de conocer su cultura claramente como conexedor del fútbol he visto la selección uruguaya muchos años conociendo su influencia en la historia del fútbol mundial su mística, su jerarquía la capacidad que tienen estos jugadores si me preguntabas antes yo a Uruguay lo doy por clasificado porque me parece que más allá de eso también tiene una gran nómina y es un equipo que sin duda alguna ha hecho un gran proceso y que no iba a entregar tan fácil esa clasificación así que nos queda el partido de Perú frente a Paraguay y mi querido Germán para esperar qué es lo que va a ocurrir con ese resultado pero nos seguimos aferrando por supuesto con la ilusión de esta victoria en que podemos estar al menos en ese repechaje y pensar en esa posibilidad de Qatar ojalá y nos quede esa invitación Carlos el martes no me falle en el último partido por favor después de Colombia ante Venezuela un abrazo y de verdad mil gracias por acompañarnos en entrevistas canal 1 aquí estaremos y Dios nos presta vida Germán hasta el final un fuerte abrazo Noticentro 1 CMI duro informe sobre la realidad colombiana entregan obispos al Papa expresan preocupación por polarización política y desánimo por la paz asesinan a desmovilizado en el Cauca ONU califica como muy preocupante continuos asesinatos de defensores de derechos humanos en el país fulminante retiro de inspector de la policía no se dan explicaciones director de la DIJIN llamado a la JEP por medidas de seguridad de alias Otoniel aumentan denuncias por abusos sexuales a menores en el país grave estado de edificios en la Universidad Nacional el Agustín Codaxi deberá devolver a la nacional edificio que construyó en el campus hace 50 años Contraloría denuncia irregularidades en arriendos en las Islas del Rosario informe sobre por qué afrodescendientes en candidaturas a vicepresidencia proyecto del gobierno para acabar con créditos gota a gota alcaldesa anuncia 5 mega obras viales para descongestionar norte de Bogotá regresa a venta de papa en las carreteras ante caída del precio con Claudia Palacios y Margarita Ortega Iniciamos nuestra segunda hora de noticias la junta directiva de la conferencia episcopal colombiana encabezada por el arzobispo de Bogotá monseñor Luis José Rueda se reunió hoy con el papa Francisco en el Vaticano los obispos le expresaron sus inquietudes al sumo pontífice sobre los males que padece Colombia pobreza, violencia y polarización política la reunión de los tres obispos colombianos con el papa Francisco duró 40 minutos audiencia privada allí los jerarcas de la iglesia católica colombiana le contaron al sumo pontífice sobre lo que ellos denominaron los dolores de Colombia tenemos cerca de 7 millones de personas en pobreza absoluta 21 millones de personas según nuestras últimas estadísticas que pasan hambre esa pobreza ya no guarda silencio y en ese sentido todas las manifestaciones que hemos tenido en paros, en protestas finalmente son la expresión de un dolor que está en la estructura del país es una violencia esta del hambre y de la pobreza estructural también le compartimos al Santo Padre nuestra preocupación porque la puesta de paz en el país se ha ido a la sombra ha bajado el marco de interés nacional nos hemos resignado al conflicto y dijeron que la polarización en Colombia en estas elecciones 2022 sigue latente también expresaron su preocupación por la falta de vocación para conseguir sacerdotes en nuestro país y él nos ha dicho de una manera muy clara muy serena hay que seguir motivando las vocaciones sacerdotales y religiosas pero hay que también incluir a todo el pueblo santo de Dios en el servicio de la iglesia los obispos Monseñor Luz José Rueda Omar Alberto Sánchez y Luis Manuel Alí expresaron que el Papa tiene profundo conocimiento sobre todo lo que acontece en Colombia En el Tambo Cauca fue asesinado un desmovilizado de las Farc y ex firmante de los Acuerdos de Paz El firmante de Paz Jorge Chanchi Ramos quien llevaba menos de un año en zona rural del Tambo Cauca fue asesinado sus verdugos lo acusan de participar en actos extorsivos Se encontraba administrando una finca en la vereda de Playa Rica donde fue encontrado el cuerpo el día de ayer sobre el cual dejaron un letrero quien lo había asesinado El cuerpo dejado al filo de la carretera en el sector del 20 de julio presentaba impactos de arma de fuego Son asesinatos sistemáticos que se vienen presentando en el departamento y a nivel nacional Es el segundo firmante de Paz asesinado en menos de una semana en Cauca y el número 57 desde la firma de los Acuerdos Naciones Unidas reiteró su preocupación por el asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia Desde Ginebra la ONU llamó la atención especialmente sobre los asesinatos de defensores indígenas del Cauca y le pidió al gobierno mayores esfuerzos para investigar y prevenir esos ataques Sorpresivo relevo en la cúpula de la Policía Nacional el general Carlos Ernesto Rodríguez quien se desempeñaba como inspector general presentó su solicitud de retiro voluntario de la institución El gobierno aceptó de forma inmediata la solicitud de retiro de la policía del mayor general Carlos Ernesto Rodríguez El oficial se desempeñó durante el último año como inspector general uno de los cargos más importantes de la policía tenía dentro de sus funciones las sanciones disciplinarias entre ellas las de los policías que fueron denunciados por abuso de autoridad y exceso de la fuerza durante el paro de 2021 en su reemplazo fue designado el general Ramiro Castrillón Lara quien se venía desempeñando como director de tránsito y transporte de la policía a su vez el general Fabián Lorenz Cárdenas actual director del GAULA fue designado como nuevo jefe de desarrollo humano de la policía la justicia especial para la paz llamó a responder al general Fernando Murillo director de la Dijín por las medidas de seguridad de alias Otoniel que según los magistrados han dificultado sus declaraciones la JEP empezó un trámite legal que podría terminar con una sanción al oficial de la policía responsable de la custodia de alias Otoniel máximo jefe del clan del Golfo detenido en Bogotá mientras se aprueba su extradición a Estados Unidos abrir incidente de desacato contra el director de investigación criminal de la policía general Fernando Murillo según la JEP las medidas de seguridad ordenadas por el general Fernando Murillo han dificultado las declaraciones que el narcotraficante está entregando a los magistrados sobre su participación en acciones violentas durante más de 30 años lo acompañan dentro de la audiencia de forma permanente cuatro custodios de las fuerzas especiales de la Dijín con armas largas los descargos del general Murillo serán el 31 de marzo la directora del bienestar familiar Elina Arbeláez aseguró que van en aumento las denuncias por abusos sexuales contra menores de edad según el Instituto Nacional de Bienestar Familiar la violencia sexual en contra de los menores de edad ha venido en alarmante aumento desde el año 2020 y este fenómeno también se ha visto reflejado en las instituciones educativas del país en donde hay una especial preocupación tras las denuncias por parte de padres y alumnos evidentemente en los colegios gracias a las denuncias que hubo a principio de año se ha venido generando un efecto bola de nieve donde hemos podido conocer más casos que se han presentado y que claramente son inaceptables frente a esta situación la ministra de educación se refirió al respecto estamos en el trabajo de que todos los colegios se incorporen en el protocolo ese es el primer paso vamos a tener un primer reporte a los dos meses de cada secretaría sobre los casos Bogotá y Medellín son los lugares en donde se ha conocido el mayor número de denuncias contra los abusos a menores de edad la universidad nacional hizo hoy un llamado al gobierno y a la comunidad para obtener recursos por más de 300 mil millones de pesos con el fin de invertirlos en salvar más de 60 edificaciones del campus universitario en Bogotá que deben ser reforzados y además para evitar su deterioro o la eventual ruina como ya le está ocurriendo al Instituto de Ciencias Naturales donde se conservan muestras de todas las especies de flora y fauna del país en la ciudad universitaria donde funciona la Universidad Nacional C de Bogotá hay 112 edificaciones algunas de ellas construidas a finales de los años 30 del siglo pasado otras de hace 50 años otras más recientes como la Facultad de Ciencias o la Facultad de Tecnologías que donó el empresario Luis Carlos Armiento Angulo o la Escuela de Enfermería o la remodelada Escuela de Artes que son un modelo de arquitectura pero más de la mitad de esas edificaciones necesitan hoy urgente recuperación son cerca de 62 edificios que en este momento necesitamos recuperar poner al día actualizar en sus redes hacerles un cambio integral de la cubierta mejorar las condiciones de habitabilidad la universidad requiere de más de 300 mil millones de pesos dice su vicerector José Ismael Peña estamos hablando básicamente de unos 300 mil millones de pesos que no tenemos y no tenemos los ingresos previstos a corto plazo pero la situación más dramática es la del Instituto de Ciencias Naturales donde están las recolecciones de la expedición botánica que hizo José Celestino Mutis a finales del siglo XVIII y donde se conservan todas las especies de flora y fauna de Colombia es un estado lamentable en el sentido de que ya colapsó completamente la estructura del edificio y sale mucho más barato y la Universidad Nacional ya tomó la decisión de que sale más barato derrumbar este edificio y construir uno nuevo esta edificación contiene elementos valiosos para la ciencia la cultura y la historia del país Colombia tiene registradas 3 mil 840 especies de mariposas aquí están guardadas las 3 mil 840 especies de mariposas las 1900 especies de aves que hay en Colombia que somos el país más rico de aves en Colombia están guardadas aquí en la colección del Instituto de Ciencias Naturales mañana viernes habrá una reunión crucial para definir el aporte que promete el Ministerio de Ambiente para salvar el archivo de la biodiversidad colombiana que está a punto de quedar aplastado por esta vieja edificación por un fallo de un tribunal de arbitramento el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tendrá que devolver a la Universidad Nacional una parte de su edificación construida hace más de 50 años en predios del campus universitario en 1971 la Universidad Nacional cedió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi un terreno donde se construyó el Centro Interamericano de Fotointerpretación medio siglo después la institución educativa pidió la devolución del predio un tribunal de arbitramento presidido por la doctora María Cristina Morales de Barrios falló ordenando al Instituto que devuelva los terrenos sostiene que el edificio es suyo y que por lo tanto tiene derecho a que se lo restituya invoca como prueba que jamás hubo una una transmisión del dominio formalmente en los folios de matrícula inmobiliaria del lote correspondiente lo que quiere decir que es de su propiedad el fallo ordenó que la Universidad Nacional debe pagar la construcción de este edificio la secretaria general del Agustín Codazzi María Luisa Prado Mosquera reveló que ya hay un acuerdo económico para la devolución efectivamente ya se hizo un avalúo el IGAC es avaluador por ley se hizo un avalúo de aproximadamente 6 mil 373 millones de pesos y esa es la suma que se va a pagar por parte de la unidad la Universidad Nacional la zona ya está siendo cercada y muy pronto comenzará a funcionar allí una parte de la facultad de derecho de la Universidad Nacional a 9 mil millones de pesos ascienden las irregularidades en los contratos de arrendamiento de las islas del Rosario de Cartagena y el archipiélago de San Bernardo según denunció la Contraloría General de los 128 contratos de arrendamiento en los baldíos de las islas del Rosario 68 están vencidos 31 presentan mora superior a 90 días y 9 no pagan desde hace más de 5 años hemos encontrado hallazgos por más de 9 mil millones porque la gente no paga no le cobran aparecen todavía personas muertas con islas como si estuvieran usándolas según la Contraloría producto de sus advertencias ya se están renegociando los contratos tampoco nos parece razonable que una persona que tiene una casa de recreo que paga pague un arriendo pues básicamente parecido a quien tiene un hotel o un pasadilla que tiene recursos mucho más altos en las islas del Rosario hay cánones de arriendo de hasta 900 mil pesos Carlos Matos irá a juicio por los sobornos del caso Hyundai la fiscalía cerró la puerta a una negociación con el empresario la fiscalía desistió de llevar a cabo cualquier negociación con el empresario Carlos Matos dentro de los procesos judiciales que se le siguen por los presuntos sobornos entregados para beneficiar a Hyundai Colombia en una tutela la fiscalía le cerró las puertas a esta negociación argumentando que Matos mintió en sus declaraciones contra el periodista Gonzalo Guillén sobre supuestos pagos para desprestigiar a la fiscalía y porque además se insinuó que las personas que participaron de la elaboración de este preacuerdo habrían recibido dineros por parte de Matos el juez avaló la petición de la fiscalía y ahora Carlos Matos será llevado a juicio el proceso deberá acelerarse pues en octubre prescribe uno de los procesos en contra del empresario la fiscalía investiga a 10 funcionarios del INPEC por la fuga del cabecilla del clan del Golfo Larrinson Castro alias Matamba Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía General de la Nación ya tiene identificados e individualizados a 10 funcionarios del INPEC que habrían participado de la fuga de alias Matamba el narco del clan del Golfo que escapó de la cárcel La Picota de Bogotá el pasado viernes la fiscalía ya reunió las pruebas en contra de estas 10 personas entre quienes se encuentran los dragoneantes que dejaron esa noche sus puestos de control así como el conductor del vehículo del INPEC en el que salió Matamba De acuerdo con la Fiscalía alias Matamba habría pagado entre 4 y 5 millones de dólares a los guardias del INPEC que colaboraron en su fuga por estos hechos un funcionario de esa institución ya fue enviado a la cárcel varios ex ministros de justicia consideran que no es viable liquidar el INPEC proponen otras alternativas para combatir la corrupción en el sistema penitenciario la fuga de alias Matamba y los paseos del detenido empresario Carlos Matos provocaron que el presidente Iván Duque anunciara una reforma para el INPEC el ex ministro Yesid Reyes propone la construcción de cárceles modernas sería muy importante que las cárceles tuvieran sistemas de vigilancia con ayudas electrónicas porque son los que permiten mantener separados a los guardianes de los presos y esa separación física disminuye las posibilidades de corrupción en contraste el ex ministro Jorge Londoño advierte que hay que mejorar el recurso humano depurar a los dragoneantes del INPEC si ellos descubren los ilícitos que allá se cometen y sancionan ejemplarmente a los que cometen esos delitos pues seguramente que va a haber una depuración obvia en el proceso de participación en esos ilícitos terminar con las instituciones no es la solución el gobierno invitará a los sindicatos del INPEC para construir la reforma del sistema penitenciario con el fin de dar mayor transparencia en la gestión garantías de seguridad de las personas privadas de la libertad y lograr más eficiencia en los procesos de resocialización en las últimas 24 horas Colombia reportó un leve aumento en los contagios y muertes por COVID-19 suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia este jueves el ministerio de salud confirmó que 351 personas se infectaron de COVID-19 se procesaron 24.122 pruebas en los laboratorios del país casos activos suben a 5.090 las muertes reportadas en las últimas 24 horas otras 23 el total de fallecidos en medio de la pandemia 139.531 víctimas estas son las cifras de los últimos cuatro días el comportamiento de la pandemia el lunes 508 contagios 19 fallecidos día martes 294 contagios 18 fallecidos ayer 293 contagios 19 fallecidos hoy 351 contagios 23 fallecidos en momentos en que varios candidatos de origen afro colombiano disputan la vicepresidencia organizaciones afro afirman que la política tiene una deuda histórica con la participación de líderes y lideresas negras el surgimiento de figuras políticas como Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo de origen afro como candidatos a la vicepresidencia de Colombia es un hecho que hace justicia con una deuda que tiene la política nacional con estas minorías afirman las organizaciones de afrodescendientes como vimos en un país todavía con un racismo estructural un racismo socavado un racismo digamos solapado la población negra en Colombia representa 4 millones 671 mil personas es decir el 9,3% de la población no en vano se buscan fórmulas de ese sector a la vicepresidencia el pueblo colombiano empieza a reconocer que aquí han habido unos negros y que merecen tener unos espacios de la participación política según el DANE mientras la tasa de pobreza en Colombia es del 42% para la población afro es más del 49% y mientras el desempleo es del 14,6% a nivel nacional para la población afro es del 16,2% tanto es así que el 23,1% de las mujeres negras afrocolombianas raizales palenqueras están enfrentando el desempleo según los datos de población del DANE en pequeños municipios y zonas rurales apartadas una de cada dos personas afrocolombianas se encuentra en condición de pobreza Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI Las autoridades capturaron al gobernador del Chocó Ariel Palacios señalado de ejecutar presuntas irregularidades en un contrato para la compra de tapabocas y otros elementos de bioseguridad El gobernador de Chocó Ariel Palacios Calderón fue capturado en las últimas horas por presuntas irregularidades en un contrato para la compra de tapabocas y otros elementos de bioseguridad durante la pandemia del COVID-19 El mandatario permanecerá en detención domiciliaria mientras se desarrolla el proceso en su contra El contrato tuvo un valor de 220 millones de pesos y se hizo de manera directa La modalidad de contratación estaba permitida ante el estado de emergencia que enfrentaba el país Sin embargo el gobernador no entregó a la Contraloría los soportes de este proceso y de acuerdo con la Fiscalía el contratista carecía de idoneidad para ejecutar el contrato y hubo falsedades para adjudicarlo La candidata a la vicepresidencia Francia Márquez reiteró sus críticas contra el expresidente César Gaviria jefe del Partido Liberal pero dijo que está dispuesta a reunirse con él tras advertir que los acuerdos políticos se hacen con los diferentes Un día después de que el presidente del Partido Liberal cerró las puertas para cualquier diálogo político con el pacto histórico de Gustavo Petro y Francia Márquez hoy la candidata a la vicepresidencia de ese sector político ratificó sus críticas contra el exmandatario César Gaviria busca una excusa con Francia Márquez para justificar su decisión que ya había tomado así como en 2018 tomó la decisión de acompañar al gobierno que le dio la espalda a la paz hoy hace lo mismo y Gustavo Petro la respaldó Es una calificación de una corriente ideológica que le asigna a César Gaviria y es en la práctica en donde César Gaviria puede reafirmarla o cambiarla Pero tendieron puentes Dialogar con la diferencia es nuestra virtud así que aquí estaremos Dijeron que están listos para hablar sobre un pacto en Colombia un acuerdo histórico incluso con Álvaro Uribe Reiteraron que buscan acercamientos con el Partido Liberal para transformar a Colombia Congresistas del Partido Liberal respaldaron la posición del expresidente César Gaviria jefe único de esa colectividad al exigirle respeto a la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez A propósito de la... Respaldo irrestricto a la posición del jefe del Partido Liberal César Gaviria Trujillo expresidente de la República expresaron senadores y representantes de esa colectividad debido a los ataques que le ha hecho Francia Márquez candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro Desde el Partido Liberal rechazamos todas las campañas de odio de agresiones de ofensas provengan de donde provengan hoy más que nunca el Partido Liberal debe trabajar en su unidad de cara a la toma de decisión a la primera vuelta presidencial Se construye con base en el respeto se construye discutiendo propuestas se construye discutiendo líneas que aspirarán a convertirse en políticas públicas en el gobierno y en eso el Partido Liberal ha venido trazando unas directrices de manera clara vamos a escuchar a los candidatos y con los candidatos vamos a discutir una agenda programática que tiene el Partido Liberal Dicen los congresistas que las puertas están abiertas bajo la base del respeto para dialogar con los diferentes candidatos presidenciales El Partido Verde fijó su posición sobre los apoyos a los candidatos presidenciales vetaron cualquier acercamiento con Federico Gutiérrez Dejar en libertad no es decidir por cualquier candidato de cara a la elección presidencial para los integrantes de la Alianza Verde la colectividad definió por quienes pueden elegir Entre Rodolfo Hernández Sergio Fajardo y Gustavo Petro para primera vuelta y nuevamente cerrar files en segunda vuelta El único veto que hizo el Partido Alianza Verde es en torno a la candidatura de Fico Gutiérrez porque claramente Federico no representa de ninguna manera los principios y los valores de la Alianza Verde Por su parte la senadora Angélica Lozano del Partido Verde insiste en que Fajardo debe atraer otros sectores a su campaña por eso le hace coqueteos al candidato Rodolfo Hernández Ellos se ven con frecuencia ellos se tienen respeto y aprecio mutuo usted no va a encontrar una descalificación del uno al otro y lo que queremos es que conversen un cafecito esto no está definido Las universidades entregaron seis mandamientos para que sean tenidos en cuenta por los candidatos presidenciales en sus propuestas Cambios en la educación la justicia y la cultura hacen parte de esas propuestas Fue entregado este jueves el informe final de Tenemos que hablar Colombia a los candidatos presidenciales por parte de seis universidades del país Más de 5 mil personas discutieron sobre las problemáticas que tiene Colombia en la actualidad La necesidad de construir confianza en lo público Lo que encontramos en la medición de confianza que adelantamos es que desconfían profundamente actores políticos y actores institucionales y que hay una necesidad fundamental de abordar eso Son seis los mandatos ciudadanos Se exclama un cambio en el país tanto en la corrupción la cultura la política como en la educación La educación es el motor de la sociedad igual que la ciencia la tecnología y la innovación Sin educación estamos condenados siempre a repetir la historia de la guerra Otros dos mandatos que se conocieron y que fueron expresados a los candidatos presidenciales fue la preocupación por cuidar la constitución y la paz dos cosas que los colombianos quieren mantener A pesar de que el evento liderado por la Universidad de los Andes y la EAFID estaban invitados todos los candidatos presidenciales solo asistieron dos Enrique Gómez y John Milton Rodríguez El Tribunal Superior de Medellín ordenó al Consejo Nacional Electoral que en un plazo de 10 días certifique las cuentas del proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero Para el alcalde de Medellín Daniel Quintero la decisión del Tribunal Superior que ordena al Consejo Nacional Electoral resolver la certificación de los estados contables de la revocatoria le favorece pues según él es enterrarla aún más Yo soy el más feliz de todos que ya le hayan dado al CNE 10 días para fallar sobre el tema porque para qué tanto tiempo para decir algo que ya todo el mundo sabe las pruebas están ahí Sobre la compulsa de copias de la fiscalía contra el alcalde por presunto abuso de autoridad en otro caso que involucra al exgerente de EPM Álvaro Rendón el alcalde dijo La verdad eso es un refrito eso se refiere a la salida de un gerente hace más de año y medio pues o de un año Finalmente el alcalde de Medellín dice que no le teme a las investigaciones y que asistiría a una próxima audiencia pero que no conciliará Desde Cartagena el presidente Iván Duque dijo que Colombia está de acuerdo con que Rusia no ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE no incluirá Rusia en ese grupo de países tras los ataques a Ucrania Colombia ha respaldado las decisiones del secretario general Matías Korman de no avanzar en el proceso de incorporación de Rusia a la OCDE como rechazo a este ataque realmente demencial A su turno el secretario general de la OCDE habló sobre el impacto de la guerra en los jóvenes Alterado las posibilidades para los jóvenes en Ucrania ya sea que se hayan quedado al interior del país o que estén escapando la guerra Otros temas como la educación y la tecnología también fueron claves durante el primer día de la cumbre donde se anunció que Microsoft incluyó a Colombia en la expansión de capacitación en ciberseguridad que hará en 23 países y donde estarán beneficiados 65 mil colombianos La sociedad del esposo de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez aseguró que la construcción del complejo hotelero Gran Sirenis en San Andrés se está realizando conforme con la normatividad vigente y sin privilegios sin embargo ha habido protestas de los raizales por esta obra La empresa Itos Urbanos de propiedad de Álvaro Rincón esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo sociedad con algunos inversionistas para construir el complejo hotelero Gran Sirenis Según denuncias que han hecho funcionarios de la alcaldía de la isla el complejo no cumple con la norma de altura y además se apropió de una playa pública Los raizales sanandresanos creen que el complejo se está construyendo sin atender normas legales Se violó el plan de ordenamiento territorial se violó la normatividad urbanística y aquí se pasó por encima de todo eso En Bogotá el gerente de Itos Urbanos Juan Camilo Ochoa en un comunicado que expidió para desmentir las denuncias aseguró que la propiedad cuenta con una cadena ininterrumpida de tradición desde 1966 La declaración de la empresa del esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dice que resaltan la transparencia de su actuar y el apego riguroso a la normativa en esta obra El gobierno nacional radicó un proyecto de ley con mensaje de urgencia con el que pretende acabar con los préstamos gota a gota En cabeza del Ministerio de Hacienda se radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley que busca acabar con el préstamo gota a gota La iniciativa facilita el acceso al sistema financiero para las pequeñas empresas y micronegocios Se propone un esquema de respaldo en garantías y profundización en los mecanismos de financiamiento Nuevos mecanismos de garantía con subsidios a dichas garantías con facilidades de acceso al financiamiento para que todos los colombianos tengamos la posibilidad de acceder a fuentes de financiación para desarrollar nuestro emprendimiento nuestro negocio Acopi sostiene que las microempresas tienen capital y ventas que pueden respaldar los pagos de créditos Es poder garantizarla con el inventario garantizarla con la orden de compra garantizarla con la mercancía en tránsito Esa es la forma en que se puede movilizar la economía y apoyar el crecimiento de las microempresas Las pymes señalan que la iniciativa del gobierno debe ir de la mano con el sector financiero En Bogotá la alcaldesa Claudia López anunció un plan de obras para descongestionar el norte de la ciudad Serán 5 años de trabajo sin más de 4 billones de pesos invertidos Con 5 mega obras Bogotá busca descongestionar la zona norte de la ciudad El ambicioso plan vial incluye la ampliación de la carrera séptima de la autopista norte de la avenida Boyacá de la avenida Subacota y de la carrera novena Pues el que quiere marrones aguanta tirones ¿cierto? Van a ser 5 años complejos 5 años de paciencia 5 años de movilidad compartida La financiación de estas obras está garantizada se usaron recursos propios y de los peajes de ingreso a Bogotá La inversión supera los 4 billones de pesos Espero que no haya ni saboteo ni mezquindad política de nuestra parte seguirá habiendo trabajo conjunto Además la alcaldesa le pedirá al gobierno entrante financiar el regiotram del norte que conectará los municipios de la sabana con la capital Tras casi 6 meses de permanecer en el parque nacional finalmente se logró la caracterización de los pueblos indígenas que acampan en Minga en el centro internacional de Bogotá El primer censo reveló que son en total 536 familias que tienen 1585 personas Son 6 meses de aguantar frío lluvias y dormir a la intemperie Al final como dice la frase divida y reinarás hoy esta es una realidad en este campamento que a primera vista parece igual Así como ellos exigen sus derechos nosotros también como los pueblos que hacemos parte de autoridades indígenas en Bagatá también exigimos nuestros derechos porque solamente ellos no son indígenas nosotros también somos indígenas Hoy por hoy se logró que todas las entidades y las comunidades estuvieran de acuerdo para hacer un censo de la población que acampa en el parque Al final se determinó que son 536 familias que representan 1585 personas Nosotros queremos hoy el pueblo catío cuando termine la picha de caracterización necesitamos reubicación mientras para organizar la retorno a rescuardo Hoy los embera catío y dóvida los nasa los guayú y cada pueblo indígena tiene su propio espacio se rompieron las cobijas y aunque resisten unidos adentro el rompimiento es evidente Regresó la venta de papa a las carreteras ante el difícil panorama que enfrentan los productores del tubérculo Agricultores de papa decidieron salir nuevamente a las vías del departamento de Cundinamarca a vender sus cosechas ante la crítica situación que viven a causa de los altos costos de fertilizantes y el bajo precio que les pagan intermediarios por el tubérculo A la intemperie ofrecen la papa a menor precio del que se consigue en la central mayorista de Corabastos Conductores han decidido apoyar a los campesinos que no la han pasado nada bien desde el inicio de la pandemia El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo afirmó que se buscan mecanismos para financiar el fondo que evite mayores alzas en los precios de los combustibles La recomendación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal es implementar un plan de financiamiento al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles que sirve para minimizar y evitar mayores alzas en las tarifas de la gasolina y el ACPM Dicho fondo tiene un déficit de 7 billones de pesos Los mayores ingresos por los precios del petróleo serán fundamentales aunque el gobierno es claro en señalar que su efecto será en 2023 se estudian opciones y mecanismos Tienen que ser recursos que permitan la contribución a la estabilización de los precios de combustibles pero también tienen que contribuir a la reactivación y al crecimiento de la economía en ese año El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso de Aso Fiduciarias El grupo Argo se presenta históricos de resultados financieros aumentaron en 17% sus ingresos frente al 2020 Durante la Asamblea General que se realizó en Medellín se informó que la compañía alcanzó ingresos por 16,3 billones de pesos lo que representa un aumento del 17% Se aprobaron dividendos con un incremento del 31% y se pagará 500 pesos por acción La utilidad neta del grupo Argos fue de 336.204 millones en 2021 El presidente de la NIF Mauricio Santamaría estimó una inflación de 6,5% para este año El contexto internacional sigue presionando al alzar la inflación en Colombia Al cierre de 2021 cerró en 5,62% y mesa a mesa ha venido escalando desde enero en 6,94% a febrero en 8,01% en marzo se estima 8,45% Desafortunadamente es un impuesto muy muy duro para las poblaciones de menores ingresos de hecho hoy las poblaciones de menores ingresos tienen una inflación cercana al 10% cuando la promedio está en 8% es decir las poblaciones de menores ingresos están sufriendo un golpe muy duro La tendencia podría corregir para el segundo semestre del año pero terminaría en 6,5% muy por encima del rango meta del Banco de la República El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza El índice selectivo MSCI Colcaf de la bolsa de valores de Colombia subió 0,38% a 1,593 puntos La acción del grupo Argos fue la que más subió con una valorización de 3,20% a 13,530 pesos La acción de Celsia fue la que más bajó con una pérdida de 0,39% a 4,378 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 47,000 millones de pesos con una variación positiva de 0,14% a 3,535 pesos Y el dólar cerró al alza Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3,798 pesos con 90 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,820 pesos y la venden entre 1,870 pesos 1 euro cuesta 4,165 pesos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2,21 dólares El azúcar se transó en 19,23 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 111 dólares con 19 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 118 dólares con 17 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 3,535 pesos ¡Adiós! ¡Adiós!